Bienvenidos a este tutorial de Photoshop en el cual aprenderemos a crear una plantilla para memes divertidos como observamos en la pantalla Sigue todas mis actividades a través de mi fanpage en facebook.com.joxblog Dale click al botón me gusta y sígueme Para iniciar vamos a archivo, nuevo Creamos un documento en pixeles, anchura 2500, altura 2500, resolución 300, modo de color RGB Clic en ok Sobre la capa fondo hacemos doble clic para desbloquear, le damos aceptar Con la ayuda de la herramienta regla vamos a crear unas guías en forma de cruz de esta manera Colocamos el color negro como frontal, seleccionamos la herramienta de forma personalizada que tenemos aquí Hacemos un clic en la flechita y luego nos vamos acá, seleccionamos la opción de formas Aquí lo tenemos, clic en ok y vamos a seleccionar este triángulo Presionamos la tecla shift, hacemos un clic aquí y desde esta guía hacia arriba creamos un triángulo de esta forma Presionamos control T para transformación libre, lo vamos a girar Colocamos por aquí y aquí colocaremos 90 Nos debe de quedar más o menos así, lo centramos y validamos Lo movemos un poco más a nuestra izquierda, ahí lo tenemos Seleccionamos la capa control J para duplicar, control T para transformación libre Botón derecho, voltear horizontalmente y colocamos este triángulo de nuestro lado derecho Validamos, verificamos que esté bien centrado, ahí lo tenemos Seleccionamos nuevamente esta capa, hacemos doble clic por aquí Le vamos a cambiar el color, colocaremos el siguiente código FF0000 Tenemos un color rojo, clic en ok Seleccionamos esta capa, de igual manera doble clic, cambiamos el color Colocamos 00FF01 Tenemos un color verde, clic en ok Seleccionamos la capa de fondo, con la herramienta de marco rectangular Vamos a crear una selección así, de esta manera, un cuadro Desde los iconos de abajo aplicaremos una capa de color uniforme Aquí colocaré el siguiente código FF00FE Clic en ok Creamos otra selección por aquí De igual manera, aplicaremos una capa de color Colocamos el siguiente código 0000FE Clic en ok Vamos a crear otra selección por aquí Otra capa de color uniforme Colocamos el código FF7F00 Clic en ok Aquí también, creamos otra selección Aplicamos capa de color uniforme Colocamos el siguiente código FEFE00 Clic en ok Y tenemos nuestro fondo Seleccionamos esta capa Creamos una capa nueva Y vamos a presionar CTRL ALG más E Para combinar todas esas capas en una sola Seleccionamos todas las figuras que hemos creado CTRL G para crear un grupo Le vamos a poner aquí figuras Ocultamos este grupo Seleccionamos este que acabamos de combinar Vamos a disminuir el zoom De esta manera Presionamos CTRL T Para transformación libre Y vamos a girar la figura así Aquí colocaremos en ángulo Menos 12 Hacemos más grande Para cubrir el fondo de color blanco Y le damos clic en ok Con herramienta de lupa Le damos ajustar pantalla Y ahí tenemos el fondo Colocamos el color blanco Como frontal Seleccionamos la herramienta de texto Y vamos a utilizar la fuente Franklin Gothic Heavy A un tamaño de 45 Debe estar aquí enfocado Centrado Hacemos clic Y voy a colocar el siguiente texto De ejemplo nada más Estudia Diseño Presionamos Enter Colocamos gráfico Decían Y vamos a poner 3 puntos 1, 2 y 3 Presionamos la tecla CTRL Movemos el texto por aquí Más o menos Sobre la capa botón derecho Opciones de fusión Seleccionamos trazo En tamaño colocaremos 18 Posición exterior Modo de fusión normal Opacidad 100 Color negro Clic en ok Aquí tenemos el primer texto de arriba Lo vamos a mover un poco hacia abajo Presionamos CTRL J CTRL T Transformación libre Colocamos el texto por aquí Lo centramos muy bien Y ahora lo vamos a editar Con la segunda frase Colocamos 3 puntos Serás un gran profesional Decían Punto final Verificamos que esté completamente centrado Les recuerdo que el texto es únicamente de ejemplo En la red he visto que hay uno así con esta frase Y bueno es un poco de humor nada más Para nosotros que somos diseñadores Y para finalizar nos vamos a archivo Abrir Seleccionamos una imagen de nuestra preferencia Clic en abrir Aumentamos un poco el zoom así Justo en la cara Seleccionamos la herramienta de lazo poligonal Y vamos a empezar a crear una selección alrededor del rostro de esta persona Desde luego que ustedes lo van a poder hacer con las fotografías de su preferencia Solo vamos a tomar lo que es la cara Lo voy a trazar un poco rápido Pero ustedes lo podrán hacer con mayor detalle Así lo trazaremos Toda esta parte de aquí arriba Rápidamente Aquí El lazo poligonal también nos ayuda a crear un trazo Y que al finalizarlo Se convierte en una selección Cerramos aquí Tenemos nuestra selección Presionamos control J para duplicar Y crear el recorte Sobre la capa botón derecho Duplicar capa Y lo enviamos al documento anterior Clic en ok Regresamos Presionamos control T para transformación libre Vamos a colocar el rostro por aquí Lo hacemos un poco más pequeño Lo centramos Y giramos más o menos así Unos menos 7 grados Validamos Seleccionamos todas las capas Control G para crear un grupo Y aquí le vamos a poner plantilla para memes Control H para quitar las guías Y así de fácil podemos crear una plantilla para memes divertidos Hasta aquí sería todo Espero les haya gustado y sea de utilidad Nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!